Estamos haciendo una obra muy importante con nuestro equipo municipal, la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, en este edificio histórico donde estamos reciclando todo, techos, aberturas, todo lo que tiene que ver con los accesos, nuevo mobiliario para dotarlo de los mejores elementos para los niños y niñas que acuden aquí, todas las instalaciones de luz, agua, gas, calefacción, agua caliente, todos los elementos para que realmente esté a la altura de la época que vivimos, adaptado a este edificio tan importante de 70 años, que es un edificio emblemático, icónico de Esteban Echeverría. Hoy recibimos la visita del Intendente, es un recorrido de obra, ya estamos en la tercera etapa, así que bueno, esperando para disfrutar, así como disfrutamos de las etapas anteriores, esta nueva. Todos los días miramos la obra como avanza y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. ¡Gracias!